La Asociación Isabel Veneroso ha explicado a Juan Carlos Ruiz Boix los proyectos que se llevan a cabo para responder de forma más efectiva a las necesidades de las personas que sufren esta enfermedad en la comarca y a sus familias. Veneroso ha resaltado la importancia del apoyo institucional a colectivos como APACS, ya que ayuda y contribuye a ser más visibles y llegar a muchos más usuarios. Durante el encuentro se ha abordado la posibilidad de ampliar las líneas de actuación en el municipio sanroqueño con el objetivo de ofrecer a los posibles usuarios de esta localidad la información y los servicios necesarios para afrontar la enfermedad y las pautas a seguir en cada caso. Ha recordado que son en torno a 500 nuevos casos anuales de ictus los que se producen en la comarca. La Asociación de Personas con Daño Cerebral Sobrevenido del Campo de Gibraltar cuenta en sus instalaciones con los medios y con los profesionales especializados para la rehabilitación multidisciplinar en la lesión cerebral con el objetivo de alcanzar la máxima funcionalidad y autonomía del paciente y de su familia. El equipo está integrado por neuropsicólogos, especialistas en fisioterapia y logopedia, entre otros.